Vuelvemos con The Walking Dead Si no pueden bajar los otros, se tiran y se matan ¿Por qué sigan haciendo ruido allá arriba al reverendo? Hasta que otra cosa haga ruido Sigamos nuestro camino Desplazamiento lateral Se teletransporta, Lee Es ninja A ver... ¿Qué pasa, Lee? ¿Qué pasa? Oh, hay algo ahí Rata muerta No sé para qué quiero una rata muerta tampoco Para darle a comer a los zombies Claro, porque con ese ruido alcanza Bueno, no sé qué puede ser, lagazo Como si hay mucho lag O sea, esos trabasos así Es porque estamos renderizando Uno de los videos para subir Hace falta explicar todo Sí Ok Es que siempre hay motivos para todo Wait What the fuck Oh, pero son muchos Están comiendo ahí Si es que te metieras Y el vaso Oh, porque hay muchos zombies ahí Ah, los agarra tiros y se carmen Oh, dale Ah, los agarra tiros y se carmen Ah, los agarra tiros y se carmen Ah, los agarra tiros y se carmen No, puede ser No, puede ser Volve para acá entonces Ah, acá estaba cerrado Ah Puedo usar El arma ninja Ah Piolet Se llamaba Piolet Piola Es del Crucet Mountain Uy Crucet Mountain es genial ese juego A mí me gustó Es de la Wii Claro, porque el que lo jugaba era yo No, yo lo jugué Yo lo terminé Ah, cuando había muchos monstruos A mí me llamaban Eso sí Había monstruos muy Había eran como unos tipos en moto Esos estaban Imposibro Ey, supongo que lo que sale ahí es agua sucia, ¿no? Pensemos que no Oh, oh Corre, Lee Eso es así, Lee Dale, Lee Oh, rojo, rojo, rojo Uh Lee va Está bogeado Dale Pasen todos Mirá como van Movelas Y esa velocidad Hasta que separe, Lee Ahí está la comida De los huesos No Tiza Chuck Pobre bastardo, ¿eh? No No Tiza Ha muerto ¿Por qué se tienen que morir todos? No 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 Pegarle un tiro en la cabeza Wow Ey No 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 Toca 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 Y vos estás ahí al lado de la cuba, ¿eh? Pero vos estás con... No Están atacando el agua Son muy idiotas, ¿eh? Es una escalera rota Es una escalera chota Como si los de amnesia que levanten escaleras enteras dijeron algo Ellos la agarran y se lo guardan en el inventario No como otros Oh, hablando de eso no termine de traducir Justin Es solo un signo ¿Y qué? Por algo se puede tocar Siempre se cae ¿Qué diablos? Hicieron un huequito a las ratas Un poco más grande que un hueco para ratas Yo no sé si me metería No, pobre Tiza No lo marquen más, pobre Todo es culpa de Ben Para... No, porque era culpa de Ben No voy a matar cuando tenga la oportunidad Asesine A veces muere solo No, a veces que puso... Ahí tenemos algo atrás, un screaming Ah, no Sí, sí, yo también Oh, me alegro mucho Vamos Sigamos Oh, no Mira la cara de todos La cara de mi, así siempre tan... Eh, nadie ¿Por qué? ¡Sí! No Tiene par que logramos ¿No? ¿En No? Este Mira a Gordy Mira a Clon de Cacha ¡Vamos! 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 No soy de Crawford Pero vi lo que hicieron allí Me hizo dolor No soy como ellos Y no creo que tú eres Creo que eres un buen hombre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Es la vieja! No sé cuál es la de matemática Muy vieja Me cae mal A nadie le cae bien Este viejo basement ha sido abandonado por años A mi me da igual Me da igual Me da igual ¡Verdad! ¡Verdad! La vida es siempre profunda en mi lista Cuando estoy buscando un lugar para sobrevivir ¿Cómo encontraste tu camino aquí? Es como... ¿Este el doctor G? Están ahí en el... ¿El doctor G? La morgue La morgue Bueno, ese sistema de estrellas que viniste a través de toda la ciudad. Te llevará a donde quieras ir. ¿Quién es? Estas estrellas son como un mazo de maldito. ¿Alguna oportunidad de ayudarme a encontrar mi camino? Mira, me gustaría ayudarte, pero todos tenemos nuestros propios. Dos de nuestros grupos son enfermos y necesitan constantes cuidadosos. Y yo soy el único médico aquí. Además, ¿por qué deberíamos ayudarte? ¿Por qué deberíamos ayudarte? ¿Por qué deberíamos ayudarte? No te preocupes si te preocupes, solo quiero volver a mi pueblo, volver a Clementine. ¿Es tu hija? No, se ha perdido a sus padres reales, estoy haciendo lo que puedo. No estás en serio considerando ir con él. Es bien, me... Tengo una hija también. La perdí en los primeros días de la noche. Digo, yo estaba diciendo que no tenía más hija, y yo estaba diciendo que si hubiera sucedido a alguien más. ¿Te necesitas escuchar? ¿Te necesitas escuchar? No te preocupes, voy a regresar. ¿Vos sos eso que se fuma la marihuana diciendo que están enfermos y en realidad no va para seguir consumiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, en un momento llegó... Mirá, se nota que le da el fumi. ¡Venidio, gira! ¡Venidio, gira! La ancianita esa está por morir. Bueno, a todos les llega la hora algún día. ¿Qué le pasa a tu cosa? Sí, dije. Los aliens dicen que no están contentos porque no estamos grabando suficiente. En cualquier momento se va a romper y vamos a estar jodidos, ¿ah? Se va a escuchar... Y nos va a arder todos los oídos. ¿Hola? ¿Clementine? ¿Clem? ¿Y no escuchaste? ¡Para de chorar, loca! ¿Molly? Oh, hey. ¿No escuchaste que estamos Clementine? ¿Quién es esto? ¿Era de acá? ¿No te te digo sobre mí? Soy la que salvó a su madre en la ruta. ¿Quién es el fósil? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Dónde está Clementine? Está alrededor de aquí en algún lugar. Relájate. Llegué a ella y a Kenny por favor de vuelta. Estás bienvenida, por favor. Creo que tienes algo que me pertenece. No. Espera que me lo saque del trasero. No, ni siquiera se lo sacó, apareció. Puede, sí, es como... No, cosa me está... Está derrapando la otra. No, ¿sabes qué parece? ¿Viste cuando están así, el nuevo, las monedas electrónicas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tenemos un hombre muerto. ¿Quién es esto? Esta es Vernon. Es un doctor. Oh, gracias a Dios. ¿Y quién dice que te voy a ayudar? ¿Qué? ¡Cálmate! Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Méjame a él! ¡Méjame a él! ¡Tú, no! ¡Tú, em! O sea, tú, tú, em! ¡Tú, em! A ver, es que, che, no sé, no sé curar a... ¡Ahí está flotando, viste! Está levitando como así el exorciste. Seguramente va a decir... ¡Vamos a ver el camionero y el otro, a ver si están cuidando de Clementine! ¡Debe estar abajo la pendejita! No sé, porque habría respondido. Clementine, ¿estás aquí? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No, no me cuente! ¡Tomen! ¡Hey, chupi! ¡Chupado de mierda! ¡Oh, hey! ¡Te lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Dónde está obteniendo la botella? ¡Found it! ¡Fuerza buena cosa que ha sucedido desde... ¿Qué diablos crees de dejar a Kenny salir así? ¡Hey, hombre! ¡Tengo intentado! Pero me dio a parecer como se iba a romper mi cara. ¡No te escucha. ¿Vas a pensar que me iba a escuchar? ¡A la mierda con ti! ¡Estás perdido! ¡No te ayudará a nadie! ¿Sí? ¿Qué es? ¡Nos somos f***! ¡Qué! ¡Woohoo! ¡Molly! ¡Molly! ¡No hay un solo barco que se resta en Savannah! ¡No hay camino! ¡Tengo walkers alrededor de nosotros! ¡Esta crazy f*** en la radio! ¡Messando con nosotros! ¡Dale! ¡Si ahora no es el momento de un bebido! ¡Esta cara que pone! ¡La cara de él! ¡Esta cara que pone! ¡Esta cara que pone! ¡F***! 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 ¡Esta cara que pone! ¿Has visto a Clementine? ¡No puede! ¡F*** de final! ¡Tiene que estar alrededor de aquí en algún lugar! ¡Esta caliente a Clementine! ¡Sincare de la casa! ¡Hey! ¡No ponlo todo en mi! ¡Y yo te lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Listeralmente! ¡Cuando tengo una chance lo mato! ¡No lo voy a salvar! ¡No me importa! ¡Esta fue frántica y las cosas se fueron un poco locas! ¡Has dicho a Clementine de que se quedara quieta! ¿Qué más puedo hacer? ¡No es bien! No estoy mal de ti. Solo quiero saber dónde está. Creo que ella está con esa chica que la trae de vuelta. ¿Molly? Ella dijo algo sobre chequear arriba para las almacenadas. Clementine, ¿estás aquí? ¿Es un meso? Ah, bueno, meso. Eh, ver, meso. Sí, patio trasero. No sé, podría estar en cualquier lado. ¡Oh, la música! ¡We are stuck! ¡CLEMENTINE! ¡Hey, calma, güey! Se pone loco. ¡Hey! ¿Qué diablos pasó aquí? ¡Hey, la música se pone tensa! Se puso loca la música. No lo puedo ir en trasero, está muy gordo, ¿eh? ¡Oh, no le pasa lo que tiene en el trasero por ahí. ¡We! No nos fijamos si el de la radio estaba por acá. ¿Será muerto alguien ahí adentro? No me iba a faltar. ¡Wow! ¡Es Kramer Clementine! ¡Lii! ¡Nii! ¿Qué estabas haciendo ahí? Explorando. Y mira, mira lo que he encontrado. ¿Qué? ¿Cuatro muertos? ¿Un muerto de muertos? Sí, los muertos no muertos. ¡Oh, casi dio un portazo! ¡Le dio un portazo a Clementine! ¡Guasta, Férez! ¡No! Ahí está. ¡Qué calidad! Traigan el Chupi. ¿Cómo no? A ver hasta que se ponga sobrio, ¿sabes qué? ¿Esto era aquí el todo el tiempo? ¡Sé, ¿verdad? ¿Ves decir que Clementine se metía? Ahí llegó el Chupi. No debe saber ni qué es lo que está viendo. Veo doble. ¡Hay tres barcos acá! ¡Tenemos de piscina para todo el tiempo! Debe ir a caminar todo ebrio, ¿no? ¡Buen job! ¡Buen job! ¿Cómo es que vino hasta acá? ¿Por qué no se iba? Capaz no estaba tan chupado. ¿Eso es un hombre? Ah, pensé que era un hombre. El hindú bajó. ¡Bajó rápido! Y tenía la pierna en chabalza. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando a Kenny así malo? ¿Qué difícil puede ser de mirar a un barco? ¡Eso va a durar lo largo que se va a durar, Lee! Bueno, tú quitas de piscina. Estás haciendo a todos nervios. ¿Por qué aún aún estás aquí? Hey, si tu amigo realmente puede conseguir ese barco Estás trabajando, me llevas conmigo como pagamiento para salvar a tus ases. Yo creo que eso es suficiente, ¿verdad? ¿Qué está haciendo con eso? Lo único que hizo es trepar a un lado. Bueno... ¿Quieres la buena noticia o la mala noticia? La buena, la buena. Tiempo. Creo que todos podamos usar algunas buenas noticias. La buena noticia es que el barco es suficiente. En bastante buena forma, en general. ¿En general? Esa es la mala noticia. El tanque de gas está limpio y su batería está muerta. Tenemos que arreglar ambos antes de que nos haya tomado cualquier plaza. ¿Cómo se supone que... No pueden remar hasta algún lado? Parece que Crawford es el único lugar que tiene todo lo que necesitamos. No, para eso no era buena. Sí, es que Crawford estaba en todo eso. Me hace acordar a Larry. Si hay gente que resta en esta ciudad que aún están vivos, que aún tienen almacenamiento, ¿qué malo puede hacer para ellos? Confíjame. No sabes a estas personas. Yo lo hago. Estás apareciendo con un hombre amado. Si, es la mejor que dé. De pronto, ¿todas cambiarán un poco la historia? ¿Por qué no es lo mismo entrar a los tiros que Cawo Shearson? No sé. No sé. Donde nos lo ayudan a seguir. No es lo mismo. Tiene la verdad. Tiene la surprised que se ríe. Vamos arriba, depende de ellos. Basta por sorpresa. Y ponemos lo que necesitamos. Y tenemos eso. Queda antes de que se abran a los t Turistas. Ehh, solo puse los que se habían salido, así que no se cayó ninguno, no se cayó ninguno Agradecamos eso, están todos medio pidiendo un hilo Uhhh, no puede ser, hay que tener un muerto en la pared Entonces, decidimos entonces, vamos a Crawford? Podemos hacerlo, lo sé Sí, sí, lo podemos ¿Estamos en serio hablando de esto? Quiero decir, ¿qué es la razón? Me agarra tiro ¿El camionero, dónde está tu obvia, me ayudándote? Me, 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 me tiene la duda de qué van a hacer cuando tienen el guapo Digamos, como que no saben para dónde ir Vamos a Cuba, seguro que ahí no llegó la enfermedad Simón Ustedes le hablan en tu cuarto, ¿cuánto tiempo ha estado allí? ¿Para qué va a ser peligroso? ¿En qué va a ser peligroso? Crawford Ok, Paddy, lo solo le tienes que saber No quiero a alguien más muere ¿Ven? Sí. ¿El resto? No. Todos vamos a morir. Creo que debería ir a estar listo. Oh. ¿Pero qué ahora? Dije que necesitabas a todos nosotros para hacer esto. Y dijiste que soy una gran ayuda. ¿Recuerdas? No, yo no te llevo. Lo siento. Sigue con la madre y el padre. ¿Qué hacen? No, pero tiene la pierna destrozada. No va a poder levantarse. ¿No puedo venir con ti? Difícil de decisión. No. No, no puedo llevarla. No. Si la otra le van a pegar un tiro. Mmmmm. Yo diría que en vez de preocuparse por el camionero, diríamos que aceptar todo lo bueno de Clayman. Y va a ser el único que va a seguir hasta el final. No, es que no la puedo llevar. Va a ser muy... Aprendió a disparar, ¿no? Si. Bueno. Que haga tiro a alguien de Croft. Oh, tiene pistola. Muy bien. Esta es Ninja. No toques nada, Ben. Podés romper algo. Muy bien. ¿Puedo hablar con ti un minuto? ¿Qué pasa? He tomado otra vez en el barco. Ella es una 30-footer. ¿Entonces? Entonces, vamos a tener un problema de capacidad. Asumiendo que todo el mundo se vuelve vivo. No habrá espacio para todo el mundo. ¿Qué estás tratando de decir? Hay que matar a Ben. No Ben. No Mid. A la Rube la dejamos. Al viejo se queda. Entra. Si, que lleva nomás. ¿Quién es esto? Esto es Brie. Ella puede ayudarnos. No, no entra. Es un poco grande. Muy bien. Vamos a necesitar toda la ayuda que podemos obtener. Yo era estudiante en la escuela donde Crawford mantiene sus asuntos. Sé el diseño. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a mover. Se ve que la expulsaron. Es cierto, la expulsaron por tener cáncer. No, pero ella fue una estudiante. Se refiere... Si Crawford es una secundaria, estudió en la secundaria. No dijo que era profesora. No, yo estudié en Crawford, dijo. Trusty, tienes un trabajo que hacer. Un trabajo importante. Necesito estar aquí y mirar sobre la casa. Mirar sobre Omid. ¿Qué debería hacer si algo ocurre mientras estás fuera? Le da la pistola descargada. No, pero no tiene balas. No, pero no tiene balas. No, pero no tiene balas. Es como lo que te mostré. No lo recuerdo. La agarro al revés. Si Crawford intenta entrar dentro de la casa que no es uno de nosotros. O si algo ocurre a Omid. No sé qué hacer. Y... Espero que la haya recargado porque no tenía balas. Esperemos. Imagina, le da la pistola descargada. No sirve para nada. Uy, vos me da la... Me da miedo, no? Cuanto es eso? Hey, con el grillo. Hey, torrete, torrete. Ah, esto va a ser aquí. Esto debería ser eso. Estamos justo debajo del centro de Crawford. La escuela vieja debería estar directamente debajo de nosotros. Ok, chicos. Esto es todo. Recuerden el plan. Quédate quietos. Quédate abiertos. 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 ¿Verdad? Oh, también hay que enseñarle a abrir esto. Mira, mira como... Espera. No, lo que hizo recién fue... Como si no hubiese hecho ruido. Vamos. En medio de la calle. Ah, más discreto no puede ser. Pero no hay nadie. No hay luz. ¿Dónde está todo? Deberían ser guardias patrolando. ¿Qué? ¿Estás desprezado? Es solo extraño. Está agresivo el camionero. Sigue a abrir. Ok. Me y Kenny vamos a despegar. Intentándolo fuera quieto. El resto de ustedes esperan por nosotros. Y nos siguen. No se lo hagan. Ok, Kenny. Hacemos esto quieto. No disparo. Si no hay otra opción. Y saca el rifle. Vale. Vamos a ver. Hacerlo un sol. No hace falta que te diga más nada. Está pálido el guaso ese. No me ha quedado un zombie. No, tiene sangre. Es un zombie. No, es re feo. No. A la mierda el plan. Así de simple. Como que la gente lo teniendo acá estaba medio jodido. ¿Qué diablos está haciendo un walker dentro de aquí? ¡Ven dentro, rápido! ¡Ven, ven, ven! Esa forma de correr. Corren como el Yuri. Solo con ese movimiento extraño. Ahí está el save. Sí, así que lo podemos dejar acá después de esta escena. Ok. ¡Ven! ¡Ven! Hicieron bosta a la puerta y le entraron a medio edificio. ¡Joder! ¡Joder! No creo que así. Creo que estamos bien. Pero ahora al menos. ¿Qué diablos ha sucedido aquí? Pensaba que este lugar era seguro. Seguido. Seguido. Pensaba que era un zombie. No, no. No, no. No nos dejamos caer. No podemos hacer esto. El plan no se ha cambiado. El plan no se ha cambiado. El plan no se ha cambiado. Cada vez que los walkers aparecen, el plan se cambia. ¿Tienes alguna idea de cuántos de ellos están ahí? No. ¿Quieres hacer un regalo? ¿O quieres obtener lo que necesitamos y salir de aquí? Creo que a nadie le cae bien, Bel. ¿Cuánto mide? Mira, mide más que... No, mide más que la... La bestia. Podríamos usarlo, digo. Clementine busca en los espacios chiquitos y este en la altura si agarra las cosas. Bueno, mide como 80.000 metros. Como que donde hay aquí... No. No. Mal idea. Yo creo que empezaron a ver zombies repentinamente. No, uno se murió de otra cosa o uno se... Suicidó. O que se mordió y nadie lo vio. Y después se empezaron a contagiar. Aquí. Pero... Se supone que eran inteligentes. Suda. Con que uno se muerda. Eh, lo mordían. Y no dijera nada. Uno se muerda. Está contagiado. Está bien. Todo está bien. Uno esté mordido y se vaya a dormir y ataca a los otros una noche alcanza a parar. Y después siempre está el que dice... Ay no, es mi amigo, no lo puedo matar. Y lo muerde así. Idiota. Están llenos de eso. O si no, ese que dice... Podemos hablar. Y... Seguro te van a curar. Y lo comen. Hay cada imbécil, ¿cierto? Sí. Ah, él morí. Y estos son lentos, viste. No es como en otros juegos zombies. Estos no te pueden matar muy sorpresivamente. Sí. Van a dos por hora. Ok. Parece que estaban usando esta sala como algún tipo de comando. ¿Por qué usan el jardincito para el centro de comando? ¿Y ahora qué? Me gustan las estrellitas con coro. Ok. Como centro de comando y al lado tienen la armería. Claro, porque a los niños les encanta guardar las armas ahí. Just give me a sec. Just give me a sec. Just give me a sec. Estación de medicina. Estaban usándola como una facilidad médica. ¿Cómo sabes eso? ¡Ja! 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 No sé narrar. Esto seguramente era de Crafford. Este auto shop. Es justo al lado de la puerta. Sí. Es llamado Hermann's. No lo pierdas. Ok. Voy a hacer la rueda de almacenamiento para el combustible. ¿Qué tal? Me está haciendo mal. Eh. ¿Cómo se nota la diferencia? Tienes que ser Steve Wanda. Tienes que ser Steve Wanda. Tienes que ser Steve Wanda. ¿Qué me ha comido? Tienes que ser Steve Wanda. ¡Hala! Es muy, sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenemos que llegar a la tipa? Uy, no. aquí o aquí venían a 10 y se quedan porque no no tiene tío que se de igual porque como se guarda de crítico más y toda conversación otra vez bajamos acá y después no como la conversación solos alón pero que en la próxima por el alumno chau